sabes amigos le estamos transmitiendo desde la brecha de los algodones en san jose el valle vallé de banderas donde pues hace un momento le voltaron una volcadura la volcadura de una camioneta tacoma toyota tacoma de color rojo con placa del estado nayarit una placas p 55 007 donde manifiestan que resultó lesionada una persona una persona que fue auxiliada por paramédicos de presión civil misma que fue llevada a recibir atención médica un hospital afortunadamente pues se puede asociar reportar una volcadura pero no fue así fue una salida de camino la camioneta quedó aquí en este lugar recostada solamente perdieron el control quedó recostada solamente aquí en este lugar donde pues resultó con lesiones una una persona la persona ya fue llevada al hospital la grúa ya está quitando la camioneta para que no estorbe en la circulación tránsito municipal está haciendo cargo de tomar nota y en un momento le vamos a llevar toda la información completa solamente se conoce que pues se recostó la camioneta sobre el canal no se reporta la persona es una gravedad pero sí con golpes le comento ya fue llevada a recibir atención médica y la grúa ya está haciéndose cargo de la camioneta mientras que tránsito municipal pues está haciendo lo propio en este lugar estamos sobre la brecha de los algodones en san josé el valle donde ocurrió este accidente donde afortunadamente también solamente fueron daños materiales hubo una persona lesionada le comento pero no de gravedad esto es sólo sólo se recostó esta camioneta sobre el canal y afortunadamente no hubo víctimas que lamentar solamente la persona lesionada creo que fue llevada a recibir atención médica a un hospital por paramédicos de protección civil buenas tardes un momento les damos más información